Hola amigos de Pasaporte a la Gloria, qué gusto poder compartir con ustedes en este programa. El día de hoy se cumplió la penúltima etapa de la Vuelta a España y Richard Carapaz se consagró como subcampeón de esta vuelta ciclística tan importante a nivel internacional. Sin duda un orgullo para los 17 millones de ecuatorianos que hemos seguido paso a paso lo que ha hecho la locomotora en esta vuelta. Sin embargo, surgió mucha polémica entre aficionados y periodistas de lo que fue la actuación de su ex equipo, el Movistar Team, sobre todo en esta última etapa que de alguna manera ayudó para que Primoz Roglic se consagre como ganador de la Vuelta a España. Para ello hemos entrevistado a periodistas de España, de Costa Rica y de Ecuador para analizar lo que fue la participación del ecuatoriano Richard Carapaz y la polémica que surgió con su ex equipo. Bienvenidos a Pasaporte a la Gloria. Hola, hola, soy Rich y quiero enviar un saludo muy especial a todos los fans que han seguido de hacer cada vuelta y en especial a todos los ecuatorianos residentes aquí en España, en el mundo y un saludo muy especial a mi país. Les quiero mucho. Pasaporte a la Gloria es auspiciado por Nutricia Complán, tu complemento nutricional. José el Capitán Cangrejo Hotel Villa Kite La Tintorería, el mejor lavado de ropa Aquí viene Richard Carapaz ¡Vamos Richard! ¡Vamos papito! Gracias por este esfuerzo, ganes o no ganes Gracias Richard, gracias por regalarnos esta alegría Gracias por regalarnos esta emoción Gracias por regalarnos esta batalla Gracias por demostrar que somos guerreros en esta tierra Que nunca nos damos por vencidos Que nunca nos entregamos Que vamos siempre por la corona 45 segundos Tiene que descontar Richard Carapaz Muéstremelo a Richard, por favor ¿Dónde viene? Acá está la locomotora Vamos a encender los cronómetros ¡Atención, Carchi! ¡Atención, Ecuador! ¡Atención, Latinoamérica! Acá viene la definición del título Va a pasar Guillain-Martin Y ahora sí, prendan cronómetros En tres En dos ¡Vamos, Richard! ¡Vamos, campeón! El último esfuerzo ¡Ahí, el sprint! ¡Tira la bici! ¡Tira la bici! ¡Eso! ¡Toc para Richard Carapaz! Y empezamos a contar los segundos Parece genial, ¿no? Además, un segundo puesto en una Vuelta a España En una temporada que ha sido complicada Un calendario difícil Por eso había muy buena representación en esta Vuelta a España Y quedarle en segundo lugar Y peleando hasta el último día Cara a cara con los mejores Es una actuación fantástica, ¿no? Además, en el primer año de Ineos Que se va consolidando ya Como uno de los jefes de filas del equipo Así que Un comienzo en el team Ineos Espectacular No siempre se festeja un vicecampeonato Pero lo hecho por Richard Carapaz En la Vuelta a España Vale más que un título Para más de 17 millones de ecuatorianos La locomotora del Carchi Es el campeón Nos volvió a demostrar su fuerza Su lucha por alcanzar los sueños Y ese amor inquebrantable por el país En la etapa 17 Richard debía descontar 45 segundos A Primoz Roglic Si quería ser el ganador Y luchó hasta el final En el alto de Cabatilla Nos volvió a dar una lección De que es uno de los mejores escaladores del mundo Richard logró descontar 21 segundos al esloveno Quizás pudieron ser más Pero el equipo Movistar Que no luchaba por nada Le hicieron más fácil el triunfo a Roglic Están echando humo rojo Último kilómetro papá ¡Ay! 17 segundos No te lo puedo creer 17 segundos ¿A dónde tiran los chicos del Movistar? ¡Por favor! Bueno Están trabajando Vaya a saber Defendiendo el qué El cuarto lugar De Menric Mas Pareciera No importa locomotora No importa locomotora No importa No mire para atrás Al final ese ataque potentísimo De Richard A falta de dos kilómetros Que le ha dejado a Roglic Un poco igual sin respuesta Roglic pensaba que igual Seguramente a su ritmo Con la ventaja que tenía En la general Le bastaría Para consolidarse campeón Pero bueno Se ha encontrado ahí Con una inesperada Actuación Del Team Movistar Que no tenía ninguna Ninguna mejora Ni ninguna intención Con Marc Soler Porque ya Tenía su quinto puesto Asegurado Y no he entendido Muy bien Por qué se ha puesto A tirar para el líder Pero bueno No soy muy partidario De la forma de correr Del Team Movistar En general Y hoy me ha sorprendido Bastante Ya que no le he cogido Ninguna lógica Porque si ese ataque Le perjudicaba A Marc Soler A Enric Mas Me parecería genial O sea Tenía que tirar Marc Pero no era la ocasión Y no sé Si hay algún tema Más Extra deportivo O hay algún Riff y Raff Todavía entre directores Y corredores Y seguramente sea por eso Porque no Ese ataque de Richard Carapaz No afectaba A Enric Mas Para nada A mí me parece desleal Desde todo punto de vista Eso no se hace Porque en algún momento Se la pueden hacer Al mismo Movistar En algún momento Puede pasarles Exactamente lo mismo Que otro equipo Que no tiene nada que ver Comience a trabajar A favor de otro Que esté compitiendo Con un Movistar Y acá Yo por lo menos veo Con mucha claridad Que el director deportivo Del Movistar Lastras Se refirió En términos De poco afecto A Richard Carapaz En este famoso documental Que hizo Movistar El año pasado Y hoy es el director En la Vuelta a España ¿No? Quiero Quiero atreverme Como dice el dicho Piensa mal Y acertarás Quiero atreverme a eso A pensar mal Y a pensar que fue una orden De equipo Poder trabajar para Roglic En estos metros finales El nivel de Richard Carapaz Es para todos conocidos Es un crack Es espectacular El nivel que tiene Y Y no O sea Desde que ganó el Giro Ya todos sabemos Lo que puede dar Y lo que va a seguir dando Y oye Andrei Sin duda alguna Estuvo a la par de él Y ayudaba como pudo ¿Verdad? Porque Estamos hablando De que De que El ganador De esta vuelta Bueno Hubo ahí un Se podrá decir Tal vez Porque suena muy feo Pero No tal vez trato Pero sí 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 se llega A una A un A un acuerdo De ayudarse Y llevarse Entre todos Y Y separar a Richard De sus posibilidades ¿Verdad? Bueno Es una estrategia Todo En la vida Y en el deporte Aún más Pero bueno Esa estrategia Le dio resultado Tanto así Que Aún con la ayuda Que le daba Andrei No fue suficiente Fueron más De dos semanas De emociones Richard fue líder De la vuelta En cuatro oportunidades Y batalló Hasta el final Para orgullo Del país Carapaz y Roglic Han mantenido Varios duelos Desde el Giro De Italia Del año pasado Y los dos Reconocen El talento Y valentía Imágenes Que quisiéramos ver En otras disciplinas Deportivas Este año 2020 Creo que servirá Para que el INEOS Pueda afinar Algunas cosas Dentro de su equipo A Carapaz Le faltó equipo En esta vuelta Cosa que sí La tuvo Primo Roglic Que es otro De los pedalistas Destacados Que tiene el mundo Y que aprovecha Muchísimo Lo que tiene Un equipo Que lo trabaja Prácticamente Hasta los kilómetros Finales Y le brindan La posibilidad Solamente De rematar Roglic Se corona campeón Con 24 segundos De diferencia Sobre Richard Carapaz Este año Sire inolvidable Para el ciclismo ecuatoriano Por sus actuaciones Carapaz se convirtió En el mejor ciclista Latinoamericano Ganó la tercera etapa Del Tour de Polonia Era la primera victoria Del carchense Con su nuevo equipo INEOS En la etapa siguiente Richard sufrió una caída Y abandonó la competencia Pero regresó Con más fuerza Para su debut En el Tour de Francia Su equipo apostó Por él en esta competencia Y no lo inscribió Para defender el título En el Giro de Italia Comenzó como gregario Del ciclista colombiano Egan Bernal Y posteriormente Fue el protagonista En varias etapas De la legendaria carrera En la etapa 18 Richard Carapaz Le cedió el triunfo A su compañero Michael Kwiatkowski Quien le ayudó A trabajar ese día En los puertos de montaña Ambos subieron al podio El polaco Como ganador de la etapa Y el ecuatoriano Como líder de la montaña Una imagen Que quedará grabada En la historia Del ciclismo mundial Hola amigos ¿Qué tal? Quería saludarles Y de paso Pues agradecerles mucho A todos los ecuatorianos Que están en Ecuador Y que también se encuentran En el extranjero Que nos han estado apoyando Gracias por sus mensajes Jonathan Narváez El ciclista de Sucumbíos Alcanzó su primer triunfo Y campeonato Con el equipo Ineos En la semana internacional De la Copa Ibartoli El hombre que no te espera El hombre que viene D'Ecuador Jonathan Narváez Segundo ayer Era segundo en clasificación Sí, muy contento Son muy felipo La squadra Ha trabajado muy duro Ha laborado muy duramente Hoy, el último día Hemos intentado hacer duras Y luego ganó La etapa número 12 Del Giro de Italia Es el momento Se abre la chaqueta Dice yo, yo, yo Sí, victoria, victoria Victoria, victoria Victorina Jonathan Caicedo También escribió su nombre En el Giro Al ganar la tercera etapa Victorina Caicedo Victorina Caicedo Victorina de Johnny Victorina de Caicedo Victorina de Ecuador Jefferson Cepeda Participó también en la Vuelta a España con el Team Caja Rural. El experimentado ciclista carchense Bayron Guama se quedó con el título de la clasificación de montaña en la edición 60 de la Vuelta a Guatemala. Richard Carapaz, Jonathan Caicedo y Jefferson Cepeda fueron parte de la selección ecuatoriana que participaron en el Mundial de Ciclismo de Ruta en Imola, Italia, donde Richard se consagró como el mejor ciclista latinoamericano ubicándose en el puesto 22. El 2020 fue un año complicado para el mundo del ciclismo por la pandemia del coronavirus. Los calendarios tuvieron que ajustarse. Pese a ello se vivió una gran fiesta y la bandera tricolor flameó en Italia, Polonia, Francia, España y otras competencias que nos llenaron de orgullo. Que el apoyo no pare y que las alegrías no dejen de cruzar la meta. ¿Qué es el gap? Se cruza a 2.34. Primoz Roglic ahora tiene 45 segundos para llegar. Primoz Roglic saves la Vuelta por alrededor de 19.20 segundos. Primoz Roglic saves la Vuelta por alrededor de 19.20 segundos. Primoz Roglic saves la Vuelta por alrededor de 19.20 segundos. Primoz Roglic saves la Vuelta por alrededor de 19.20 segundos. Primoz Roglic saves la Vuelta por alrededor de 19.20 segundos. Primoz Roglic saves la Vuelta por alrededor de 19.20 segundos. Primoz Roglic saves la Vuelta por alrededor de 19.20 segundos. Primoz Roglic saves la Vuelta por alrededor de 19.20 segundos. Primoz Roglic saves la Vuelta por alrededor de 19.20 segundos. Primoz Roglic saves la Vuelta por alrededor de 19.20 segundos. Primoz Roglic saves la Vuelta por alrededor de 19.20 segundos. Primoz Roglic saves la Vuelta por alrededor de 19.20 segundos. Gracias por ver el video.